Como si pudiera comer tus palabras y sentirte otra vez tan cerca de mí. Como si pudiera mirar tus dibujos y ser parte de ellos e impregnado de ti saltar del papel. Como si pudiera ganar vida otra vez y ser despertado por ti. Como si pudiera olvidarte y sentirme así vacío. Como si pudiera ser normal. El hecho de no estar y sentir, olvidar sin dejar ir, soltar por fin. Más aún así, se queda la esperanza, la añoranza, no sé. Igual ya no importa. Como si pudiera, lo que ya no se puede, morir. Como si pudiera, de Marciano Suárez dos Santos. Desde la Rioja Argentina, Anaúl Esla. Altyazı M.K. Altyazı M.K.